Hola amigos, amigas, bienvenidos a Barman in Red. Nos vamos a hacer el cóctel chili mango que lo ha mandado Ariel Salas desde Costa Rica. Ya veréis, muy rico y muy fácil de hacer. Venga, vamos a ribetear o escarchar el vaso. Limón en un plato. Venga, ahí. Un poco de tajín o chile en polvo. Venga, lo echamos por ahí. Chile en polvo. Muy facilito de hacer, eh. Muy rico, muy rico. Chilimango. Venga, ya sabéis. Bueno, esto es muy facilito, eh. Esto no tiene ningún secreto. Ahí. Lo podéis ribetear también con una cuña de limón, eh. A mí me gusta hacerlo en platos, pero vamos, una cuñita de limón también os vale. Venga, lo emprendamos ahí y ya lo tenemos ribeteado o escarchado, vale. Mirad, qué bonito. En el vaso de la coctelera, venga, echamos hielo. ¿Qué nos lleva? Una pizca de pimienta molida, una pizquita. Ay. ¿Qué más nos lleva? Una pizca de sal. Ay. ¿Qué nos lleva? Salsa picante, cinco gotitas. Un tabasco, una salsa picante, cinco gotitas. Una, dos, tres, cuatro y cinco gotitas. Más cositas. Jugo de limón. De jugo de limón nos lleva dos onzas. Sesenta mililitros. Dos onzas. Una. Y dos onzas. Jugo de mango. Por eso se llama chilimango. Nos lleva tres onzas. Noventa mililitros de jugo de mango. Tres onzas. Venga, vamos a por ello. Buah, qué rico. Ay. Tres onzas. Bosca. De bosca nos lleva onza y media. 45 mililitros de bosca. 45 mililitros de bosca. Ay. Onza y media. Y media por aquí. A ver. Ay. Venga. Agitamos. ¿Vale? Le damos un agitadito. Ahí. Venga, vamos a por ello. Ya lo tenemos. Ahí. Venga, y vamos a filtrarlo en el vaso. Vamos a ponerlo ahí y vamos a hacerle un filtradito sin hielos ni nada. ¿Vale? Venga, sin hielos. Y ahí. Mirad. Qué cosita más rica. Chilimango. Buah. Espectacular. Espectacular. Ahí tenéis. El chilimango mandado por Ariel Salas desde Costa Rica. Muy buena receta. Espero que os haya gustado. Hasta siempre. Chao.